Nació como una pequeña aldea fundada por los españoles en el año de 1522, pero alcanzó la categoría de municipio hasta el año de 1912. Está ubicado en un enorme y productivo valle, por lo que su topografía es muy plana. Sin embargo, el principal atractivo de este poblado radica en la zona costera, donde destaca la producción de camarón cultivado y sal. También posee una enorme reserva natural de mangle, donde se reproducen miles de especies marinas. Hola, soy Eduardo Llanes, estoy en la ciudad de San Lorenzo y esto es HCH Turismo. San Lorenzo es el puerto más importante del Pacífico Hondureño desde que se habilitara para barcos de gran calado en sustitución del antiguo puerto de Mapala, en la isla El Tigre. Desde entonces la ciudad ha ido creciendo en todos los sentidos. Su historia se remonta hasta los tiempos de la colonización española. Desde entonces, este lugar ha tenido gran importancia para el comercio. San Lorenzo fue descubierta el 10 de agosto de 1526 por el español Gil González Ávila. ¿Por qué San Lorenzo? Porque Gil González Ávila salió de España, de su comunidad, que se llamaba San Lorenzo. Y también ahí San Lorenzo es un fraile, un mártir, que él estaba en contra de las anomalías que hacían los curas y todas las cuestiones. Entonces, esa de corrupción, anomalía, prostitución, homosexualismo, San Lorenzo estaba en contra. Nosotros nos alarmamos porque miramos al no sé quién, al pastor, y todo eso. Entonces, San Lorenzo fue quemado, San Lorenzo mártir. Y San Lorenzo, pues, de ahí le viene el nombre del municipio de San Lorenzo. Gil González Ávila, que viene de España, es bastante curioso. Dice que él llegó en el Atlántico y casi desembolcó, desembalcó, perdón, frente a las costas de Nicaragua, justamente por el río San Juan. Él, como ahí dio tierra, se introdujo, río San Juan, del norte hacia el centro, llegó al lago de Managua, el único lago, pues, que hay chiborones y de agua dulce. Luego salió aquí al Pacífico y siguió, Gil siguió, siguió hasta llegar aquí al Golfo de Fonseca. Entonces, luego se introdujo y fue como pudo llegar Gil González Ávila. Pero el descubrimiento y posterior colonización hicieron de este puerto un escenario de conflictos. Incluso San Lorenzo fue cuna de piratas que hacían de sus aguas, manglares y playas un fortín para robar. Aquí vieron piratas, porque toda la mercadería, antes clavos, martillos, venía de Europa hasta Honduras. Y también todo oro y todas las riquezas también de Honduras salían por acá. Bueno, sencillamente, el pirata, el mero, mero era el tigre, que tenía sus cuevas en la isla del tigre, Amapala. Según la fuente de información, pues, a raíz de eso, se le puso la isla del tigre y que se metía en la cueva de la sirena. No, era bien sencillo. Toda la riqueza, todo el oro que extraían en Tegucigalpa, los minerales, los españoles, era trasladado hacia San Lorenzo y de aquí era embarcado hacia Europa. Igual la mercadería que venía de Alemania, que hasta un martillo, un clavo, un molino de moler maíz, venía de acá, entonces salía por acá. Entonces había una gran riqueza. Los europeos venían a vender su mercadería aquí a Honduras, hasta Tegucigalpa, y llevaban oro, llevaban plata, y aquellos botones. Entonces el pirata se cree que hay tesoros ahí escondidos, pero vamos a buscar y creo que vamos a seguir, pobreza. Ya olvidados esos tiempos bélicos de los piratas ingleses, a este puerto siguen llegando extranjeros, pero atraídos por su belleza natural, su cultura, hospitalidad, y especialmente por su rica gastronomía. Me gustó mucho ir caminando por el pueblo, me encanta ese pueblo, es un bonito cambio contra Tegucigalpa, la gente bien bonita, bien cariñosa con nosotros, mientras estuvimos aquí. La comida, ¿qué le gustó? Platos mixtos, me encanta, y nosotros solamente fuimos por la esquina, había una pulvería ahí, y la muchacha ahí nos dio algunos platos, platos mixtos, me encantó. ¿Ya fueron a las playas, al mar? Sí, fuimos al mar, a esos lados, sí fue bonito, me gusta cómo son, no sé si son islas o si es la tierra, pero todo verde es bien bonito. Con uno de los manglares más extensos de Honduras, la ciudad puerto de San Lorenzo, es uno de los principales por los pesqueros. Hace algunas décadas se inició el cultivo de camarón, con lo que se suple mercados internacionales, pero la pesca artesanal sigue siendo una de las principales actividades de la zona. Diariamente los frutos extraídos del mar inundan los mercados de la ciudad. Estamos dentro de uno de los mercados de San Lorenzo, básicamente acá se vende y se compran obviamente muchos derivados del mar, de los cantos que se producen en San Lorenzo. Vamos a platicar con algunas de las personas de los puestos para que nos expliquen qué básicamente tenemos. Mucho gusto, Eduardo. Tengo en mis manos el famoso curil, es uno de los productos más apetecidos del sur del país, ya que se dicen muchos mitos sobre este producto que se come, curiosamente se come crudo. Cuéntenos cuál es su nombre y cómo es que se come este curil. El curil solo se saca de la concha y se le echan los ingredientes, cebolla, todas las formas que puede echarle, tomate, salsa, perro y chile. ¿Y es cierto eso de las propiedades afrodisíacas que tiene el curil? Son cuentos, son cuentos, no es verdaderamente como la gente lo piensa. ¿Usted los ha comido? Sí, en fin, en eso hemos crecido. Es de los frijoles de uno, ¿no? ¿Por esa creencia es que más se vende el curilo? No, no, tal vez la gente imagina que puede ser, pero no es cierto. Aquí a las niñas se las prohíben, pero... ¿A las niñas? Bueno, las niñas lo seguro hacen que es prohíbeno para ellas, pero no. ¿Se levanta el Dalí? Sí, porque como le dicen por las mismas creencias que creen que... Es mentira eso. Un doble para varón, entonces. Bueno, hemos revelado el secreto de la voz de un experto y de un ciudadano de este lugar. A pesar de que nadie ha comprobado las facultades aproducíacas del curil, la realidad es que es uno de los caprichos marinos más buscados, ya que es consumido de muchas maneras, pero especialmente como cóctel. Es tan elevado el nivel de consumo que no solo ha escaseado en el Golfo, sino que sus precios se han disparado por el aumento de consumidores, incluso fuera del país. Los dueños de restaurantes se quejan por la exportación sin ningún tipo de regulaciones de los curiles. Cuéntenos, ¿qué problemática tienen ustedes como comerciantes que requieren comprar camarones y curiles para sus negocios? ¿Cuál es el problema? No, nosotros estamos... Bueno, más que todo nosotros estamos renunciando y diciendo, protestando, porque aquí en el mercado todo está más caro porque supuestamente dicen que los salvadoreños les pagan mejor a ellos. Entonces ellos dicen que tienen hasta 3, 4 lanchas aquí en el Chaparral y que llevan hasta 1.000, 2.000, 5.000 y 20.000 curiles. Entonces ellos ahora, antes costaba 70 lempiras, ahora vale 100 acá el pescado. Ahora está bien carísimo, 30, 45 lempiras. Entonces supuestamente ellos lo que dicen es que el salvadoreño les paga mejor a ellos. Entonces ellos les venden más al salvadoreño que a nosotros acá. Entonces yo, pues lo que yo pienso, digo yo, es que pagan ellos al gobierno acá por entrar acá o cuál es el negocio de ellos. Porque ellos todo el producto lo vienen a traer acá y a nosotros los dejan acá. ¿Desde cuándo se está dando ese fenómeno? Ya tenemos de... antes de Semana Santa empezó eso. Entonces, señoras, todo en el mercado, aquí los huevos de tortuga. Oiga bien que un huevo le vale aquí 25 lempiras, donde costaba 10 lempiras, 2 lempiras. Y ahora nosotros estamos aquí. Bueno, si aquí el pescado está como ofrenda y comiendo, que aquí no se haya nada. Para conocer un poco más de la historia de esta ciudad, volvemos a su parque central, que se encuentra recién remodelado. Al igual que su palacio municipal y su elegante templo católico y sus jardines. En cada rincón de esta impecable plaza se aprecian graciosas figuras de diversos animales, especialmente marinos. Como es lógico pensar, estas estatuas no solo representan la cultura local, sino que son orgullosamente talladas por manos sanlorenzanas. ¿Desde cuándo está usted construyendo este tipo de obras de arte? Bueno, en realidad desde 1992. Lo primero que realicé fue un monumento de la paz, se llama, aquí en San Lorenzo. ¿Dónde ha aprendido a los vecinos? Bueno, la cuestión es autodidacta. Nada más que he estudiado, trabajo en varios oficios, pinturas, soldaduras, dibujos. Entonces viene a resultar una mezcla de varios oficios en concursión al llegar a hacer la escultura. ¿Y una comestad de animales en cuántas ha construido? Unos siete. Tengo dos delfines en la playa, aquí. Otros delfines en un local privado. Un camarón que está también en un local privado. Un garrobo que está en la ciudad de Nacabome. Además de algunas, varias frutas, he hecho bastantes frutas. En Nacabome tengo un melón, tengo una sandía. Está el garrobo que les dije anteriormente. En Chulutenga tengo también un melón, una sandía y una escultura que se llama Monumento a la Fe. Que consiste en una copa, una cruz y una paloma en la cúpida. Se encuentra en la ciudad de Chulutenga en la entrada después del puente. Y aquí en San Lorenzo son los delfines. ¿Cuánto tiempo lleva a construir una obra de San Lorenzo? Entre dos y tres meses aproximadamente. Depende del tamaño y la dificultad de la obra. ¿Y en Honduras hay suficiente mercado para estas cosas? No, en realidad no hay mercado. Nada más que lo que tiene que hacer el artista es irse a ofrecer uno para darle la oferta a más que todo los alcaldes. Con las alcaldías y algunas empresas grandes. ¿Qué aspira usted como escultor llegar? Bueno, en realidad seguir trabajando y tratar de abrir nuevos mercados. Tanto en la empresa privada como en los gobiernos municipales. Tanto en la empresa privada, por ejemplo, la Melón y la Sandía. Hice un trabajo con Agrolinas y yo en Camarón también. La idea es que la gente tome más conciencia de lo que es el arte aquí en Honduras. Para tratar de apoyarnos, no solo a mí, sino a los otros artistas que también existen. Pero hasta ahora solo hemos visto los mariscos crudos en los mercados y hasta en estatuas en el parque de San Lorenzo. Es tiempo de dar el siguiente paso y degustarlos a plenitud. Para eso solo hay que acercarse a uno de los tantos restaurantes de la playa de esta cálida ciudad. Es casi una obligación que cada vez que se viene a San Lorenzo disfrutar de sus ricos platillos. Uno de los más buscados es justamente la comida derivada de los mariscos. Estamos en uno de los tantos restaurantes que hay en la playa de San Lorenzo. Y queremos que una especialista en comida tradicional de este puerto del sur nos cuente básicamente qué está preparando hoy. Bueno, ahorita estamos preparando una sopa de caracol, una marinera y pescado frito, ¿verdad? ¿Podemos ir a ver qué tenemos ahí? Sí, sí. Venga por aquí. En la cocina. Aquí ya está cocinando un... Un pescado, sí. ¿Qué variedad de pescados es este? Aquí el que más se consume es la babosa, pargo, robalo, corvina. ¿Cuál es el secreto de la preparación de este pargo? Bueno, pues, verdad, primero se lava, verdad, es lo normal, ¿verdad? Se condimenta y luego se pone en el aceite a freír. ¿Es un pescado del día, es pescado hoy? Es pescado del día, todos los mariscos que consumen aquí, todos los clientes son del día. Es pescado fresco. Es pescado frito. Entonces, ¿y allá qué está preparando la jovencita? Aquí tenemos marinera y sopa de caracol. ¿Cuáles son los ingredientes principales? La sopa marinera, verdad, le lleva pescado, cangrejo, almeja, camarón. Y también, verdad, tenemos la sopa mariscara, que esa le lleva langosta, caracol, pescado, cangrejo, huevo duro, tortilla con quesillo. Es, lleva más mariscos que la marinera. Ah, y acá en este recipiente, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos el caracol ya listo, lavado, para agregárselo a la sopa. ¿En qué momento se le agrega el caracol, verdad? Ya eso es lo último, verdad, el tiempo de cocción para el caracol son unos dos a tres minutos. Ahí está el secreto, entonces. Ese es el secreto para que el caracol le quede en su punto. Muy bien, eso en cuanto al marisco, pero en el caso del pescado frito se acompaña, entiendo, con otros... Sí. ¿Qué se acompaña normalmente? Se acompaña de tajaditas de banano verde, ensalada, fresca, ¿verdad? ¿Y lo que más consume el turista que viene a San Lorenzo? ¿Qué tipo de comida? Pues, no, todo, todo en marisco, los camarones empanizados, pescado frito, sopa marinera, la mariscada. ¿Y cuánto tarda, por ejemplo, para que se motive la gente que no conoce San Lorenzo, más o menos... Nosotros no tenemos nada preparado, ¿verdad? Se le prepara en el momento. Y además de eso, todos los mariscos, como decía anteriormente, son frescos, frescos. Muy bien, entonces la dejamos prenda, porque vamos a esperar allá en la mesa cuando llegue, entonces, nuestro platillo por allá. Bueno, bueno, gracias. Nos encontramos en un ratito, entonces. Pero nos llega nuestra comida, ¿qué nos trae, Brenda? Ese es un pescado frito. Ya está con todos los ingredientes. Ya. Listo solo para comer. Muy bien, ¿acompañado de ensalada? Ensalada, tajaditas. Muy bien, tenedido. Y esta es la sopa marinera. La sopa marinera es el compañero allá. Huele muy rico, ¿eh? Y esto es lo mismo. Esta es una sopa de camarones. ¿Cuántos camarones trae? Bueno, el camarón que usamos es semillumbo, ¿verdad? Trae alrededor de 8 a 10 camarones. Qué rico, entonces. Gracias, Brenda. Entonces, vamos a comer. Con la satisfacción de un delicioso almuerzo, estamos listos para seguir conociendo San Lorenzo. Por ahora nos dirigimos al muelle de Cabotaje. Sin duda, esta ciudad no tendría el desarrollo actual sin su puerto, ya que la movilización de mercaderías, especialmente materias primas, genera no solo empleo, sino muchas divisas para el gobierno local. En la actualidad se ha reportado al menos un 300% de aumento de atraques de buques. Los trabajadores del puerto consideran que ya es necesaria una ampliación del muelle y de todas las instalaciones del puerto. De lo contrario, asegura, no se podrá atender la demanda, especialmente por el creciente mercado asiático. Muy pequeño para la influencia de barcos. Los barcos tienen que esperar en el Ciboy para que haya cupo para poder atracar los barcos. ¿Qué es lo que entra y sale de San Lorenzo normalmente? Mire, lo que importamos es combustible, importamos alambrón y lo que exportamos, pues, ahorita está saliendo material de óxido de hierro, porque eso, pues, ha venido, pues, a mejorar el puerto, pues, el mayor ingreso, mejor para trabajar y le ayuda mucho al puerto de San Lorenzo, pues, en lo que es trabajo, fuente de trabajo. ¿A usted en especial le toca hacer cuál es su función en el puerto? Bueno, ahorita mi función estoy como maquinista del remolcador José de Silvio del Valle. Quiero también opinarles que este remolcador está abandonado por el gobierno y quiero aprovechar, pues, la oportunidad que usted me ha dado para aclararle, pues, al pueblo, que este remolcador se ha hecho el esfuerzo de todos nosotros los trabajadores y le hemos hecho un gran ahorro al gobierno porque estábamos trabajando con un remolcador rentado y ahora, pues, San Lorenzo, pues, ya cuenta con un nuevo remolcador, ya está activo en buenas condiciones para seguir funcionando. Extrañamente, la administración de la empresa nacional portuaria mantiene un contrato de arrendamiento de un remolcador por una suma millonaria con una empresa colombiana. La lógica indica que con esos fondos gastados sin alquiler, bien se pueden comprar los equipos. Escuché de que se había aprobado un presupuesto para rentar algunas lanchas para darle protección al Golfo de Fonseca, pero yo pienso que mejor le hubiera dado preferencia en equipo a este puerto porque este puerto necesita ampliarlo, necesita ampliarlo porque hay muchos barcos y es una fuente donde le va a generar ingreso al Estado. Yo quisiera, pues, que el gobierno hiciera un estudio más a fondo para cambiar a este puerto. No falta quienes vayan un poco más allá y promocionen el megapuerto del Golfo de Fonseca, tal como muchos lo han soñado. Y aunque algunos hablan de una estéril envidia entre las ciudades de Amapala y San Lorenzo por hacerse con este proyecto, los más sensatos consideran que lo único que debe determinar el sitio para construirlo son exclusivamente las ventajas geográficas y la profundidad de las aguas, pero añadiendo al puerto mejores accesos. El lugar ideal para el puerto de Necán es Remolino frente a Amapala, donde la parte más profunda, lo que voy a recalcar, es la la bahía en el Golfo, y si se hace el ferreparril, aquí la solución es el ferreparril inteleccional. No nos paguemos que salga de Remolino, salga Amapala y llegue a Cortés y allá. Entonces, fue cuestión política y se pasearon en Amapala y se pasearon en San Lorenzo. Mientras el muelle de San Lorenzo espera por mejor suerte, nosotros volvemos a la zona viva de esta ciudad-puerto, para ver cómo se prepara y se sirve otro de los platillos tradicionales y más representativos de la gastronomía sureña. Hablamos de la sopa de mariscada. Es una variante de sopa marinera, solo que más cargada, y con uno que otro secreto culinario que vamos a revelar ahora. Esta vez es una cortesía del buen amigo Celso Vega, quien aparte de guía turístico, es propietario de uno de los más famosos restaurantes de la zona. Aquí tenemos el contenido de tres mariscadas. La base, pues, es, ya sabemos, la sopa, que es a base de crema. Luego procedemos a arreglar lo que es el marisco. Aquí tenemos una langosta, ¿verdad? Es uno de los deliciosos mariscos que podemos disfrutar de acá, del Golfo de Jonseca. Nos vamos a acompañar. Estamos en este momento, pues, con los deliciosos carnechos, los famosos que bailan el 24 de junio. Que es cuando dicen que bailan, pero la verdad es que es cuando se reproducen. Aquí lleva trocitos de pescado, pescado del Golfo, que es la famosa corvina. También a la mariscada le estamos agregando el camarón jumbo. Aquí lo que lleva son trocitos de guineo verde, trocitos de pescado. Estos son aritos de pulpo, ¿verdad? Como el pulpo tiene sus manitas y es hueco. Entonces, él se va, se va, bueno, mientras la dueña nos consigue, le vamos a ir agregando la sopa. Bueno, también tenemos algo que también, uno de los mariscos del sur, que es la almeja, ¿verdad? Que no tenga pena, la mano me la lavé, ¿verdad? Como pueden ver, también son los aritos de pulpo. Que son parte de la, de la, de la gastronomía del Golfo de Fonseca, ¿verdad? Ya, ya, lo que es el líquido, lo que es la sopa. Creo que vamos, estamos haciendo mucho, mucha pelota. Vamos a agregarla. Ya, bueno, también hay algo típico en la, en la mariscada, que es el huevo. Como es grande, es grande y no es cuestión de que a huevo, o que el huevo, sino que, eh, que va a estar ahí con, con, con pedazos. Entonces, se le pone ese huevito. Para que pueda disfrutarla, no a huevo, pero sí con huevo. Mientras ese platillo termina de completarse, nosotros iremos a las periferias de la ciudad para conocer una antigua actividad económica de San Lorenzo. Nos referimos a las pequeñas salineras artesanales, de donde se suple todo el mercado nacional y del que viven muchas familias sanlorenzanas. Otra de las actividades tradicionales de San Lorenzo y toda la parte del Golfo de Fonseca es la producción de sal. Estamos en una de las tantas salineras artesanales de la zona y me acompaña don Marco Antonio Turcios, quien es uno de los especialistas en sacar sal. Explíquenos rápidamente cuál es el procedimiento, cómo comienza hasta que termina ya la sal. No, esto se le da un proceso indelestero, se encierra el agua, del agua se pasa al sancochador, y el sancochador se pasa a las calentadoras estas. Se le da un mantenimiento que, un día se llena, otro día se pasa, al mantenimiento al tanque. Ya cuando tiene el grado, con las mangas. Discúlpeme, ¿el fondo de esas lagunas hay plástico o es tierra? No es tierra, nada más que eso como ya el agua, la ensucción, pero es una agua limpita, como así, no tiene lana, todo se limpea, como aquí, ya va cayendo tres tormentas de agua. Entonces, todo se limpea, bien limpito, y el agua es bronca, y se echa a ver, ya cuando llueve, se hace en los sanjos. Ya el otro año se le da otro procedimiento a limpiarlo, que queden bien planchitas las calentadoras. Ajá, y después, ¿qué viene entonces en el proceso? Ah, pues entonces, ya el agua, cuando tiene de 20 a 18 grados, se pasa al tanque de mantenimiento. Entonces ya cuando tiene tanque, se extienden los nylon, y se... ¿Esa es la última fase de la salda? Acá está... Sí, se prende con la manguera, y allá, ahí va a ver usted las mangueras, y allá, viene por favor esta manguera, ya se va llenando plato por plato. Se va llenando, y ya cuando está llenando todo, se para la manguera, a los tres días, usted llenó hoy, mañana lo viene a batir. Ajá. A los siguientes días usted lo saca, ya está cuajada la sal. Ah, para que nos entienda el público, está... el agua que está ahorita ya no es agua pura de mar, sino que por la tormenta de ayer... Sí, está revuelta. Es decir, contaminó el proceso, y no podemos ver tantas sales en el agua. Exacto, posiblemente así sea, porque ya esto solo es de verano, que se trabaja. Pero aquí hay unos residuos... Exacto, esos son sales viejas, que cuando se le caen al... cuando uno está llenando con la pala... Pero básicamente así queda el producto cuando termina ahí en la... Sí, pero más limpio. Sí, sí. Eso es limpio, es como ya está suce el agua, la lluvia, la lluvia, el chirpe, ya la ponen negra, pero la que procesamos es sal blanquita. Y en cada uno de los recipientes, esto es más o menos, ¿qué cantidad de sal se produce en temporada normal? ¿Cómo la...? Sí, ¿cuántos quintales se produce en cada uno? Mire, seguramente un animal de estos consume de seis sacos por cada uno. Y la temporada de producción de sal, ¿de qué mes a qué meses durante el año? Mire, se procede a arreglar calentadoras en de noviembre. Ajá. Muy bien, ven, después viene ya cuando están listas todas las calentadoras, los ancocheadores limpios, se hace el proceso en cerrar el agua del estero que viene. Ajá. Ahí se tiene un vario tiempo, de aquí a la laguna grande, se pasa al ancocheador esa más pequeña, y ahí pasa a estas pequeñas. Ya cuando ya tienen un proceso de... ya cuando ya tienen grado, se pasa al tanque de mantenimiento, ahí está un tanque hasta otro. ¿Cuántos años lleva usted en la producción de sal? No, yo durante que yo... yo estoy... este año trabajo con este señor, pero yo en esto me he creado aquí en la zona sur, pues que esto solo así se trabaja de verano. Pero ya tenemos producto terminado por allá. Posiblemente, sí, eso ya está... No, pero hay sal ya sacada. Sí, todo es sal. En aquellos sacos. Todo es sal. ¿Cómo la almacenan la sal? En sacos. Cuando se saca de aquí, se hacen los montones, así como está ese ahí. Y ahí es como... va con agua, se seca, ya cuando se seca, se pesa en la vacuna, cada quien en su saco de 100 libras a 103 libras, así, según. ¿Y la sal debe consumirse el año que se produce o es un producto que dura mucho tiempo? No, aquí como este señor, es así, esta es una batalla de sal que es a caber, pero esta la deja él para estar vendiendo así. Para si usted entró ahorita un carro, ¿cuántos? 5, 10 sacos, yo se los cargo. Ah, muy bien. ¿Y qué precio tiene la sal ahorita? Mira, ahí hay diferentes precios, porque como la sal cocida tiene un precio y la sal esta tiene otro precio. Eso es interesante que me explique. ¿A qué le llaman sal cocida y a qué le llaman sal solar? Ahí está el sal solar. Es decir, aquí hasta que el agua se evapora con puro sol. Con puro sol. ¿Y allá qué usan? Leña. ¿Leña de maglio? No, leña de madera dulce, de mar, ya es prohibido. Ya. Y hoy es prohibido. Muy bien, entonces, le agradezco por habernos explicado este proceso, don Marco Antonio. Bueno, igualmente. Tras conocer el duro trabajo de los salineros del sur, es hora de ponerle sabor a la aventura por el Golfo de Fonseca. La ruta de momento nos llevará al interior del golfo en pleno océano pacífico. Allí nos esperan los inmensos mangares, consideradas zonas silvestres protegidas, gracias al aporte a la vida marina. Abandonamos tierra firme para dirigirnos hacia el mar. Una de las personas que nos va a llevar, don José. ¿Cuál es la ruta que vamos a hacer en este momento? Esta es la ruta que llevamos. Vamos para la isla de los pájaros y la playa del amor. De ahí pagamos por Zacatal, pagamos por los histeros. ¿Me encanta eso de playa del amor? ¿Por qué se llama así? Sí, son secretos, no lo podemos decir. Hasta que vayamos en el bote. Muy bien, entonces, vamos a hacer este recorrido. Playa del amor, la isla de los pájaros, nos espera. Apenas unos metros más adentro y el Golfo de Fonseca nos abre todos sus encantos. Sin lugar a dudas, los manglares son uno de los mayores tesoros de la costa. No solo por su belleza escénica, sino también por su aporte ambiental. Estos bosques salados son conocidos también como sitios Ranzar, en honor a la ciudad iraní de Ranzar, donde se aprobó por parte de las Naciones Unidas la protección de todos los manglares del mundo. Ya nos hemos adentrado en las aguas del Golfo de Fonseca y nuestro guía nos va a decir dónde estamos exactamente acá. Aquí vamos el estero para la isla de los pájaros, la playa del amor. Vamos a pasar por un estero que se llama Zacatal. Unos calentíos que tenemos, que pasamos por el medio, de los mangles, casi pega las lanchas. Tenemos varios viajes, tenemos las playas, también hay varias playas. En este momento yo veo varios, mucho bosque de mangle en ambos lados. ¿Qué significa, cuál es la importancia del mangle para el Golfo? El Golfo, bueno, la parte que lo otro, aquí cuidamos el mangle, porque es una zona de cubriles, se sacan los cubriles, se sacan los canechos, todo. Entonces, y guardecemos el mangle, que no lo dañan, porque es el futuro que tenemos aquí para el turismo. Es decir, sin mangle, ¿cuántas especies se perderían? Se perdería el cubril, el canecho, la almeja, la churra que le llamamos, es una churra grande, que le llaman a la sopa. Bien, ¿y de qué manera lo están protegiendo el mangle? Ah, porque lo cuida recursos naturales, va. Y los otros lo cuidamos en la forma que se miramos alcalde, dañando los palos, yo soy el primero que reporte recursos naturales, va, se están dañando la madera. Hemos sabido de algunos cortes ilegales de mangle, ¿para qué sirve aparte de proteger y de ser el hábitat de muchas especies, en los áreas de producción de varias especies, ¿para qué otra actividad humana se utiliza? El mangle, el mangle, en vez de la gente lo usa para leña, otros para hacer caza, para caza de madera, hacer toda la parte de arriba, pues. Y han sancionado, ¿alguna persona aquí ha encontrado? Sí, sí, porque cuando agarra, por ejemplo, agarra un agente de trazo de madera, lo meten preso, le callen como 10 años de carne. Muy bien. Es prohibidísimo. ¿Ya estamos para llegar a nuestro destino? ¿Cuántos minutos? Lo falta aquí, lo menos unos 60 minutos. Muy bien, entonces, vamos a continuar en este recorrido, por el estero en Saloreso, y pronto estaremos llegando a algunas de las islas importantes que vamos a ir conociendo en este recorrido. Con la pericia de nuestro guía, nos internamos entre los estrechos canales custodiados por los verdes y húmedos manglares, y arropados por la rica brisa marina, el avance se torna muy emocionante. Una vez fuera de los canales, aceleramos la marcha del pequeño bote y rápidamente estamos en la primera escala de nuestra ruta marina. Al fin llegamos a la playa del amor, hemos atravesado varios kilómetros de hermoso manglar, hemos llegado a la playa del amor, sin embargo, no podemos ver la playa, solo agua. ¿A qué se debe, don José, que no podemos ver la playa? La playa aquí no se mira porque aquí tenemos un viaje que lo hacemos en la mañana. Usted se viene aquí tipo 7 en la mañana, la playa está seca, todo este local queda seco, le da chance de bañar 5 horas, 6 horas. Entonces, lo otro, aquí lo que hacemos, venimos a la gente en la mañana y la venimos a recoger tipo 1 en la mañana, de la tarde, perdón. Sí, en eso radica entonces el nombre de playa del amor. Playa del amor. ¿Cómo es que las parejas se...? Aquí venimos a dejar a la gente, y la venimos a recoger en la tarde, venimos a dejar parejas y todo. Como nos dicen que los vayamos, entonces lo tenemos que ir, lo tenemos que recestar, va el pasajero, va. Hay gente que es delicada, entonces hay gente que no se vaya, entonces lo tenemos que ir, los pasajeros. Entonces, hemos revelado uno de los grandes secretos del colojo de Fonseca a la virtual, porque se llama playa del amor. Las parejas contratan al lanchero en San Lorenzo, que los venga a dejar a la playa, mientras la playa está seca, eso es 5 horas de la mañana, y cuando empieza a subir la marea, entonces viene y se la lleva. A raíz de eso es que vemos algunos nombres escritos en... Hay gente que quiere inmortalizar ese momento que ha pasado en la playa, y vemos algunos nombres escritos de las personas que han estado en esta playa. ¿Este árbol tiene un nombre particular? ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál es el nombre de este árbol, dice? Este se llama... La flor se llama Curumo. Curumo. ¿También tiene el nombre de la playa? Sí, la playa del amor. Curumo, la playa del amor. A pesar de no haber podido conocer a plenitud de la playa del amor por llegar durante la marea alta, al menos logramos investigar el origen de ese nombre. Es tiempo de seguir la marcha, pues debemos llegar hasta nuestra segunda escala antes de que caiga la noche. Mientras llegamos, trataremos de disfrutar todos los atractivos de este pedazo de mar sobre el cual navegamos. A la distancia se puede ver, en el cercano horizonte, la famosa isla de pájaros. Aunque todavía estamos a regular distancia, ya se nos hace más que lógico el porqué de ese nombre. Son miles de aves de diversas especies que encuentran refugio y sitios para nidar en este pequeño punto de tierra en el horizonte. Hemos hecho una pausa casi obligada porque es muy maravilloso lo que podemos ver en la isla de pájaros. Y hemos visto una gran cantidad de especies, sus cantos, es maravilloso. Está de más preguntarle por qué se llama isla de pájaros, pero sí podría preguntarle cuáles son las especies, mientras caminamos, don José, cuáles son las principales especies que se pueden ver en esta isla. Y aquí tenemos el pato de agua, la garza, que usted la está viendo, que es la blanca. Tenemos flamingos, flamingos es el rosado, que es raro verlo aquí de especies, eso se mira aquí, va. Y tenemos piches, piches, pelícanos, que todo ave tenemos. ¿El porqué viene tanta especie de ave aquí? ¿Es un sitio de descanso o es un lugar para nidar? Aquí es un sitio de descanso que ellos duermen aquí y para este tiempo ahorita, que es por encima de agosto, es donde vienen a nidar. Ya están los nidos. Usted puede ver los nidos, ahí están, son nidos que están arriba del espalón. ¿Son nidos que están sobre los círculos? Sí, ahí están ellos arriba. ¿De qué ave son? Ahí están los huevos, hay pelícanos, es el pato de agua en negro y el otro se llama la garza blanca. La garza. Y tenemos flamingos y pelícanos de toros. ¿Estas aves son nativas de acá o son aves? Sí, nativas. Son, mire, este es el problema, lo que tenemos aquí, por ejemplo, estas aves que están ahorita, son las que nacieron, nacieron en agosto, agosto del año pasado. Entonces ellas son las que nacieron, ellas vienen a poner ahora su huevo aquí, aquí vienen, aquí quedaron viviendo ellas. Entonces son aves que tienen más o menos un año de edad. Son un año, sí. Nacieron el año pasado porque ya este año están anidando. Están anidando otra vez ellos aquí. ¿Qué facilidades se le da, por ejemplo, a la persona que quiera venir a conocer esta isla? Aquí la habilidad que le damos a la persona, mi trabajo es el turismo, va ahí todo, va. De la edad que yo vine a San Lorenzo, yo vine aquí a la edad de 15 años, aquí me casé, tengo mi esposa y todos mis hijos aquí nacieron. Y yo me gustó el mar bastante. Y yo soy un hombre que me trajeron unos amigos míos de Teosigalpa y así me vine, conociendo el sur y me gustó. Y es que es una belleza, pues me gustó el mar y todo y me quedé. ¿Hay protección para estas especies en la isla? Sí, yo soy uno que yo peleé, yo cuido aquí la isla. Ahora lo que queremos los otros es que los apoyen a cuidar la isla. ¿Qué condiciones tiene esta isla? Porque no hay tantas aves, a pesar de que vemos que hay playas con manglar cercano, pero casi todas se concentran en esta isla. ¿Cuál es la particularidad que tienen? Porque aquí verben ellas, aquí vienen a dormir ellas y el problema, como le digo, para este tiempo ellas vienen a anidad, anidad. Ya a principios de agosto usted ya va a agarrar los machuelos chiquitos, la garcita, los pelícanos, todos, chiquitos, usted los va a agarrar en la mano. ¿Pequeñitos? Pequeñitos, tiernitos. ¿Ustedes se dedican a protegerlas? A protegerlas, yo soy uno que cuida esta isla. ¿Cuánto más o menos tarda un pichón de esos en ser adulto? Adulto, lo más, póngale un mes, un mes para que él ya pueda volar y se defiende. ¿Y la ave que más escasamente viene, que es rara, por decir algo, que cuál es? El pato de agua y la garza, garza blanca y el flamingo. ¿El flamingo es el rosado? Sí, sí, el rosado. Muy bien, ha sido todo un gusto haber conocido esta isla y le agradecemos a don José por habernos acompañado y habernos enseñado esta hermosa playa donde anida tanta especie de ave. Probablemente en Honduras no se encuentre otro lugar donde se concentre tanta y tanta variedad de... Y aquí tenemos, si usted quiere venir a dormir aquí también a la isla... Ah, si puede acampar también. Usted puede venir a acampar aquí, una... Trae su cabañita y aquí duerme. Con, eh... Voyendo paros en la noche. Sí, debe ser fantástico. Fantástico para dormir. Le agradezco una vez más, don José, por habernos traído hasta la isla de pájaros. Nosotros nos preparamos para trasladarnos a otro lugar del maravilloso Golfo de Fonseca. Ya avanzada la tarde salimos de la isla de pájaros y nuevamente enrumbamos hacia la ciudad de San Lorenzo. Ya con algo de fatiga y saturado de sol, y sin mencionar desde luego los reclamos de nuestro cuerpo por alimentos, volvemos por aquel plato. Sí, por aquel plato de mariscada que dejamos preparando allá en la costa. Así que, hacia allá vamos. Esta estadía por San Lorenzo nos ha llevado por lugares magníficos. Hemos navegado por la bahía, hemos conocido los manglares, la bella isla de pájaros, hemos conocido su muelle, la cultura y la historia de su gente. Pero vamos a culminarlo de la mejor manera disfrutando otro de los platillos típicos de esta zona, como es la sopa de mariscada. Soy Eduardo Llanes, esto es HCH Turismo y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!